La actividad de hoy día coincide con consistió en la entrega de las llamadas ayudas técnicas que son entregadas por el Servicio Nacional de la Discapacidad, Cenadis. Estas ayudas son postuladas por los usuarios que requieren ayuda de una u otra manera y hoy día comenzamos con el trabajo de ir a entregarlas a los usuarios que las requerían. El día de hoy se entregaron cinco ayudas técnicas en el sector urbano y próximamente estaremos entregando más ayudas en otros sectores tanto de la comuna como de los sectores rurales.